Hola, chicos. Hay algunos objetos nuevos y geniales disponibles de forma gratuita en el catálogo de Roblox. Voy a mostrarles en este vídeo. Asegúrense de darle me gusta y suscribirse, ¿de acuerdo? Ah, para obtener estos objetos, solo necesitan ir al catálogo de Roblox. Luego, hagan clic en accesorios. Verán que el primero es esta mochila gris. Se ve bastante genial. Muchas de las mochilas en Roblox están hechas para los avatares cuadriculados. El siguiente objeto es este accesorio de cabeza de pez. Es bastante lindo, ya que tiene un efecto de burbuja a su alrededor y solo está disponible por un corto tiempo. Así que obténganlo mientras puedan. Luego tenemos una nueva cara gratuita que Roblox ha lanzado. Es una cara animada, lo cual es bastante genial. También he notado que muchas de las caras normales que están en Roblox han sido subidas en forma dinámica. Creen que Roblox eventualmente eliminará todas las caras estándar y las reemplazará con las dinámicas. Nos vemos pronto. Adiós.